Oiga, la legislatura local del Congreso del Estado, la 74ta legislatura, aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales expusieron que la minuta que contiene dicha propuesta fue turnada por el Congreso de la Unión y tiene el objetivo de hacer valer las libertades de cada entidad federativa entre las que se encuentran el derecho de plasmar sus rasgos históricos, culturales y únicos que los distinguen dentro del Estado mexicano. Recordaron que el nombre de Michoacán de Ocampo fue en honor al ciudadano, abogado, científico y político José Telesforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad de Ocampo y Tapia, así se llamaba Melchor Ocampo, nacido en Marabatío, Michoacán, el 5 de enero de 1814, que dentro de su trayectoria se puede destacar que fue diputado de 1842 y 1846, secretario del Tesoro, ministro de Fomento de México y ministro de Gobernación bajo la presidencia de Benito Juárez, así como ministro de Relaciones Exteriores y finalmente gobernador de Michoacán, siendo uno de los principales autores de las conocidas leyes de reforma. Derivado de la normativa vigente, varias entidades federativas han registrado cambios en la denominación que reflejan la experiencia histórica de la ciudadanía, por lo que bajo este orden de ideas y en cumplimiento, al principio de la libre autodeterminación, la ciudadanía de cada estado tiene derecho a determinar su denominación, plasmando sus procesos culturales e identitarios, respetando los antecedentes históricos que engloban cada una. Gracias.